Hace unos dos meses hice la instalación de Linux Debian 11 Bullseye en este portátil Hewlett-Packard de referencia ProBook 430 G3. Como ven es una instalación en un equipo real. Hice la instalación utilizando la imagen ISO net install o la instalación por red, pero faltó configurar algunas cosas como el Wi-Fi, los repositorios, agregar mi usuario al grupo Sudovers, etc. Así que en este video voy a configurar Linux Debian o lo que sería un qué hacer después de instalar Linux Debian. Tengo el sistema Debian GNU Linux 11 Bullseye con el entorno de escritorio GNOME 3.38.5 y estamos utilizando Wayland, que es el sistema de ventanas online o el servidor gráfico. Vamos a darle un NeoFetch. Este va a ser un video pensado para aquellos usuarios que vienen de Ubuntu o de Linux Mint o algunas distribuciones derivadas de Linux Debian y que entregan todo configurado o listo para usar. Pero cuando llegan a Linux Debian se dan cuenta que en Linux Debian algunas cosas se deben configurar en forma manual. Así que va a ser un video un poco largo. Tal vez lo divida en dos o tres partes. Así que sin más charla, empezamos. Creo que desde que lo instalé desde hace dos meses, que fue en febrero de este año, no le he hecho prácticamente nada. Lo único que hice fue instalar NeoFetch y creo que también le instalé Htop. Sí, correcto, ahí está Htop. Entonces, lo primero que voy a hacer es configurar o instalar OBS Studio, que me sirve para grabar la pantalla. Y este OBS Studio lo voy a instalar desde la terminal de comandos. Damos un Clear. Obviamente, antes de instalar cualquier aplicación debemos actualizar el sistema. Entonces, lo primero que voy a hacer es ingresar a mi usuario root para actualizar el sistema. Esto es porque mi usuario aún no pertenece al grupo sudoers. Observen que si yo intento dar sudo apt update, aquí daría mi clave. Observen que aparece este mensaje que dice que mi usuario, que se llama Linux en casa, no está en el archivo sudoers. Y aparte de eso, dice que este incidente será reportado. Entonces, obviamente, en un siguiente paso tengo que agregar mi usuario al archivo de sudoers o para que pueda dar comandos con sudo. Pero, mientras tanto, lo que tengo que hacer es ingresar como root. Entonces, tengo que dar su espacio y el signo menos, o su espacio y el guión, guión medio. Y aquí doy la clave de root. Es importante dar la clave de root, no la clave de mi usuario. A ver si me acuerdo cuál era. Creo que dejé la misma. Ah, perfecto. Entonces, tengo que dar mi clave de root. Observen que yo di su espacio y guión medio. Este guión medio es importante. Obviamente, también funcionaría dando solamente su. Pero hay una diferencia entre dar su espacio, guión medio y solo su. He visto que algunos comandos no se ejecutan si solamente doy el comando, doy su. Así que ya me acostumbré a dar su espacio, guión medio. Y doy mi clave. Y entonces, ahora sí, para actualizar mi sistema, doy apt-update. Observen que ya no es necesario dar sudo, porque ya soy administrador. Y aquí daría apt-list menos menos upgradable, para ver qué paquetes se van a actualizar o qué paquetes debo actualizar. Esta es la lista de paquetes que debo actualizar. Y para hacer la actualización, entonces doy apt-update. Perfecto, se van a actualizar 87 paquetes, 24 paquetes nuevos que se van a instalar. Y con esto necesita descargar. Creo que ya están todos descargados. Pero va a utilizar 316 MB de espacio en disco. Así que aquí le damos Enter. Esta actualización va a tomar unos 3 o 4 minutos. De ser necesario, pues le daríamos un reinicio al sistema. Generalmente cuando se instala un nuevo kernel, hay que darle un reinicio. Observen que aquí salen muchas advertencias, o muchos warnings, porque muy seguramente falta el firmware de muchos componentes, como el del Wi-Fi. Perfecto, terminó la actualización del sistema. Así que voy a dar un reinicio. Exit y exit. Ok, ya estoy de nuevo en Linux Debian. Después del reinicio, tengo el kernel 5.10.0-13. De nuevo ingreso como superusuario. Perfecto, observen que ahora si doy apt-update, ya va a decir que todo está actualizado. Ok, ahora sí voy a instalar OBS Studio. Entonces lo puedo buscar dando apt-search. OBS, por ejemplo. Aunque creo que salen demasiadas. OBS, demos apt-search. OBS, que incluye la palabra estudio. OBS, que incluye la palabra estudio. El paquete se llama OBS Raya Studio. Entonces, lo instalo con apt-install OBS Raya Studio. Creo que apt también soporta si doy un... Perfecto, si doy autocompletar con TAP. Y estamos instalando en ese momento OBS Studio para grabar la pantalla. Perfecto, instalado OBS Studio. Voy a salir de la terminal de comandos. Busco OBS Studio. Perfecto, agreguémoslo a favoritos. Agreguémoslo a favoritos. Y voy a hacer una configuración básica de OBS Studio. Entonces. Ok, aunque tenemos un pequeño problema. Y es que estoy en el entorno de escritorio Genome. Y Debian ahora trae configurado Wayland por defecto. Wayland es el servidor gráfico. Y Wayland va a reemplazar en un futuro a XORG. Aunque aún no es compatible con algunos programas. Por ejemplo, no deja grabar la pantalla. Así que lo mejor es darle aquí cancelar. Damos aquí salir. Y lo que tengo que hacer es, en vez de utilizar Wayland, debo utilizar XORG. Entonces aquí tengo que cerrar sesión. Aquí doy de nuevo mi contraseña. Pero antes de ingresar, aquí debo seleccionar. En vez de Genome, que sería Genome con Wayland. Seleccionaría Genome con XORG. Perfecto. Ok, un segundo intento. Observen que ahora sí ya tengo la imagen de mi escritorio. Voy a hacer un ajuste de la pantalla. Perfecto. Y ahora sí iniciamos la grabación de OBS Studio. Ok. Ahora que ya tengo una mejor imagen, lo primero que voy a hacer es agregar mi usuario al grupo Sudo. O que mi usuario tenga permisos de administrador con Sudo. Entonces voy a abrir de nuevo. Observen que se listan los grupos a los que pertenece mi usuario. Que pertenece a CD-ROM, FLOPPY, AUDIO, etcétera, etcétera. Pero aquí no aparece que pertenezca al grupo Sudo. Entonces, lo que tengo que hacer es dar un comando. Pero obviamente este comando lo tendría que dar con Sudo. O teniendo permisos de administrador. Entonces tengo que ingresar de nuevo. Con su espacio y guión medio. Como administrador. Y el comando que tengo que dar es UserMode menos A, G mayúscula, espacio, Sudo. Sudo que sería el grupo. Y mi usuario que se llama Linux en casa. Y doy Enter. Es importante estas dos opciones. Que es menos A, G para que mi usuario Linux en casa lo agregue al grupo Sudo. Pero que no pierda estos usuarios o estos grupos a los que ya pertenece. Entonces le doy Enter. Perfecto. Y ahora me salgo de superusuario. Si aquí le diera de nuevo Groups. Creo que aún no funciona porque tengo que reiniciar mi usuario. O salir de la sesión. O reiniciar el sistema. Lo mejor sería. Vamos a detener la grabación. Y vamos a. Es posible que funcione solo cerrando la sesión y volviendo a ingresar. Vamos a ver. Si aún no funciona. Pues tendríamos que reiniciar completamente el sistema. Si aún no funciona. Me refiero es que. Si aún mi usuario no pertenece al grupo Sudoers. Groups. A ver. Ok. Aún no funciona. Así que. Le doy un reinicio completo. Y vamos a ver si esta vez. Le damos de nuevo Groups. Y observen que ahora sí ya mi usuario pertenece al grupo Sudo. Y esto ya permite que yo dé. Por ejemplo. Sudo. APT UPDATE. Y ya no me sale el mensaje de que. Mi usuario no pertenece. Y ya me permite hacer. O dar comandos de actualización. O dar comandos de administrador. Ok. Lo que sigue es configurar los repositorios de terceros. O los repositorios de Contrib y Non-Free. Pero esto lo haré en un próximo video. Así que. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.